Música Ay, ya me dejé la primera vez que pude verte Y te robaste enseguida mi vida, mi mundo, mi amor y mi suerte Y pasé mi silencio en quererte, y sin todo para tu hacerte Y te enojo siempre debiendo estar, y me ganas a lo de quien me lo siga tu rostro Pero a mí en tus oídos tan chistes y brindan tus sueños Y te voy a luchar de un dinero pequeño, porque tengo que estar en el sueño Y a ti no es que tengo mi amor y me hagan, por ti te muero, mi Dios y mi Dios y mi Dios Y siempre tú serás, y no lo has logrado Y a mi en tus oídos tan chistes y brindan tus sueños May луч hagan, por ti te muero, mi Dios y mi Dios y mi Dios Tú serás, y no lo has logrado ¡No, no, 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 no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 me voy a decir, soy hijo de Dios me desvía, y ahora que viva tu chile, viva por ti el hijo de familia. Y de tu chile, viva por ti el hijo de familia, que estamos en lo mejor de Colombia mi gente, Dios los bendiga. Un abrazo a tu chile, contentos de, gente de tu chile, como siempre.